Música Queridos amigos, hay muchos matrimonios que se plantean la necesidad de construir armónicamente su matrimonio y no encuentran como. Hoy les traigo una noticia que no sé si es buena pero creo que es real, que la armonía en el matrimonio es meta, es objetivo alcanzar, porque la realidad que muestra, que uno va de la desarmonía hacia la armonía. Los matrimonios comienzan siendo desarmónicos, después con el tiempo se puede ir logrando la armonía, pero tampoco es de un día para el otro, porque cuando parece que ya hemos alcanzado la armonía entre los dos, de pronto aparece de nuevo la desarmonía. Es que esta es la cuestión de la vía matrimonial, es ir trabajando y yendo de la desarmonía a la armonía, para ir logrando entre los dos un yo y un tú, entregados plenamente y hacer un nosotros. Y claro mis amigos, esto de fácil no tiene nada, tiene sus dificultades, porque en definitiva cada yo como que tiene que morir para generar el tercer yo diferente a estos dos que le llamamos nosotros. Pero claro, hay algunos matrimonios que a veces dan la imagen de que son armónicos, que todo va bien entre ellos, pero ojo, que tal vez estemos con un matrimonio que tiene una armonía ficticia. ¿Por qué digo ficticia? Porque tal vez uno de los dos sea satélite del otro, esté rodeando al otro. ¿En qué sentido? En que este decide todo y el otro hace lo que este va decidiendo. Entonces claro, hay como una aparente armonía, como que todo va bien, porque no hay ni un sí, ni un no. Mis amigos, es muy normal que pasemos por la desarmonía, pero también tiene que ser normal que busquemos constantemente la armonía. Que los dos yo, el yo y el tú, un día puedan generar el nosotros. Y cuando esto está a pleno, es cuando tendremos un matrimonio armónico. Esto lleva mucho tiempo, muchos años. Es la creatividad, el amor de los dos el que lo va a ir conquistando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!